¡Vuelve el toque de mira! No, no hay atropellos Uy, casi no me matan No, 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 no Ok, quizás se me ha evitado atropellos No, 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 no Ah, mi pasión ¡Pienches juegos asquerosos! ¿Nunca hay anuncios disponibles? No sé, no hay anuncios, ¿cómo voy a verlo? Tranquilo, out No, no, no El de la motilleta es peligroso El de la motilleta es peligroso El de la motilleta es peligroso Pase, out Out Ah, ya voy Que me voy a morir otra vez No, no, no Dame la poción, dame la poción, dame la poción Tengo poción Ay, ya se me mató El tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo Ahí Ahí No hay reloj, no hay reloj, no hay reloj No hay reloj, no hay reloj Me mató, me mató Sale No, no tengo poción Chicos, tengo que papando Ok, ok, ahora serio, ahora serio Ay, ay, ay No hay reloj Me caí el anuncio para nada Uuuuuh O sea, humillaron Oh, Miyaru Se muere No, estos tipos no Jodlo Bueno, eso fue rápido Esta sí, esta sí No, esta no, esta no Wow Vamos, 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 vamos A la lado No, 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 no Nos gana ese tipo Pinche juego Esto sí, esto sí, esto sí No, no, no No, no, no Au Uff Se me da la escupeta a mí Au Me matan, me matan, me matan, me matan Ok Se me matan Ahí Y out Aca Pero deme la escupeta, una pistola, una entraya Que Un shuriken, lanzamisiles, intuple Deme algo Au Este tipo lo tengo que tirar por un hueco ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Cáete! 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 ¡Pollito! ¡Ay! Ya perdí lo de pollito grandioso ¡Au! ¡No! ¡No! ¡Au! ¡Au! ¡No! 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 Tranquila! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Vete para allá! ¡Vete para allá! ¡No! ¡El tiempo! ¡No! 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 ¡Se me acabó el tiempo! ¡Se me acabó el tiempo! ¡Ouch! 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 ¡No! 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 ¡No!